La tristeza Ver que tus labios me besan Y no siento igual que antes Es algo desesperante No soy de romper promesas Pero es que ahora mi cabeza Ya no quiere ni pensarte Estoy a punto de ponerle punto aparte A esta historieta Tengo el corazón abierta Sentimientos bajo cero No estoy pa' fingir, te quiero Yo quiero hacer la maleta Y déjame cruzar la puerta Tú no dependes de nadie Mejores que yo sobran en la calle Baby, quiérete Sé que duele Pero nena, tienes dignidad No me llores Y me muestres tu debilidad No, no Mejores vendrán Amores vienen y van Sé que me quieres, pero Hey, quiérete Estás a punto de hacer un recuerdo Un T.P.T. Lo nuestro fue un amúdico Manténete Baby, la vida es así Yo no me la inventé Hace tiempo te decía Que algún día La monotonía se iba a interponer La verdad Yo no te quiero indisponer Pero te dije Que esto te iba a doler No es mi culpa Tampoco tuya Desde que esta armonía se destruya Lo mejor es que me sustituya Decirte te amas Como un ateo Diciendo aleluya Y sé que lo nuestro llegó a su fin Ya no me busques más Ya no me insistas más Lo nuestro se murió Oh, 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 oh Quiérete Sé que duele Pero nena, tienes dignidad Sé que tienes dignidad No me llores Ni me muestres tu debilidad Oh, 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 oh Mejores vendrán Amores vienen y van Sé que me quieres, pero... Baby, quiérete Sé que duele, pero nena, tienes dignidad Dignidad No me llores ni me muestres tu debilidad Oh, 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 oh Mejores vendrán Amores vienen y van Sé que me quieres, pero... Sé que me quieres, pero... Sé que me quieres Sé que me quieres, pero... Gracias por ver el video